bueno bueno hoy los venimos a buscar los los patos aquí ando en la orilla del lago ya que no trabajamos hoy los venimos a buscar los patos porque andan un montón de patos pequeños a ver si los encontramos aquí estoy llegando pero sólo veo grandes patos mayores que allá se fueron los pequeños si andaban bastante pequeñitos pero ahora estos estos crecen demasiado evolucionan rápido miren ahí están unos se han salido todos a vacilar hoy a ver no me correte ya porque es un medio enojado también están todos aquí vacilando hoy quietos niños anda uno que está lesionado hayan a uno que ya están grandecitos ahí están unos pequeños esos son pequeños son patos pequeños y aquellos que van en medio también son son pichones están esos pero andaban más andaban más andaban un montón de pequeños y no están no están pero miren qué chulada están todos dándose un break ahorita ahí van esos esos dos de adelante también son pichones pero es que crecen rápido rápido miren esos hace poco estaban pero pequeñitos y ya no ya están grandes vamos a ver vamos a seguir los demás acá no sé si la otra esquina hay pero les quería hacer un recorrido aquí por donde yo vivo tenemos piscina el parque para los niños y para las mascotas también miren van a los patucos a la otra voy a venir le voy a traer comida qué les parece si les traemos comida la próxima les vamos a ir a comprar cereal a la próxima y les vamos a traer y les vamos a traer acá así de que ahí salieron los pequeños ya miren ahí están afuera y qué más no aprovechar y hacer un videito para las redes sociales quieta los bravos no vieron como lo hizo voy a dar una vuelta por acá a ver si encontramos más ahí están los patricios ahí están los patricios quítate estos están medios están medios mansos porque hay muchos de que le tiran encima uno lo corretean mira aquí vienen otros pero estos son de otra de otra clase de patos son más pequeños ahí andan y de estos andaban unos pequeñitos la vez pasada también no sé si sobrevivieron o se los llevó el el halcón bueno se me cortó me cortó el video porque me trae una llamada pero aquí estamos aquí estamos vamos a seguir vamos a seguir para allá vamos a seguir aquí andamos en busca de los patos los gansos y los los mini patos que por cierto allá andan unos en ahí se voló uno es una garza negra de las que cogen peces pero miren que chulada y aquí viene gente a pescar yo he visto mucha gente aquí a pescar pero dicen que es prohibido miren ahí están los mini patos así que andamos en busca de los patos los patos allá hay otros allá van otros en medio y ahí hay otros dos pero de estos de estos andaban unos pequeños la vez pasada pero no sé como dije si se los comió el halcón el águila porque no los he visto igual de los otros de los gansos grandes nada más vi cuatro pequeños y la vez pasada andaban un montón pequeñitos pero no los encuentro vamos a ir a ver vamos a ir a rodear el lago para allá por el otro lado a ver si allá encontramos unos no es mentira tengo ganas de de traerme la caña de pescar hondillas y ver si se si se agarra algo acá pero no sé yo lo veo muy muy sucio el lago este lo veo muy sucio y este nada está bueno de traer una caña nada mejor por por pasar el rato y los peces volverlos a soltar los que se agarren yo he visto bastante gente acá pescando mucha gente que está tirando la caña de pescar ahí y he visto que agarran nada más pequeñitos pero no sé si hay hay más grandes me imagino que han de ver carpas bagres no sé algo otras especies pero al rato les traemos una una caña miren ahí va una ardilla anda comiendo no se mira ahí está y aquí seguimos caminando en medio de estos árboles que aquí está rico está fresco miren una ardilla hola señora ardilla como le va su día ya encontró semillas de comer va a ver la doña ardilla un ardillo es no es ardilla es un ardillo porque es macho esto es lo que les quería explicar yo veo aquí gente que viene a tirar la caña de pescar y aquí están los hay que dice no pescar prohibido pescar y pues yo siempre veo gente que tira la caña y todo eso no sé si si en verdad en verdad es prohibido pero si ahí están los hay están los rótulos bueno y aquí salimos ya a la otra calle que ya ves para ir rodeando el lago aquí salimos vamos a ver si encontramos otros patos por acá lo chido es que si te gusta salir a hacer ejercicio a correr uh mira rodeas todo este lago rodeas todo este lago corriendo unas tres vueltas que des quemas muchas calorías mira aquí está bonito también voy aquí a otra vista mira aquí encontramos otros patos los vamos a ir a enfocar aquí ya es otra vista del lago pasamos allá donde va aquella mascota al otro lado alguien lleva un perrito y regresamos por acá por otro lado acá pues encontramos otros patos ya se están huyendo van huyendo ya para el agua miren hay uno que es blanco con negro están bonitos los vine a correr estaban tomando sol fuga dijeron un intruso pero miren ahí están los patillos aquí viene también yo he visto que aquí vienen a parquear trocas y tiran la caña vemos los patricos vemos los patricos les estamos sacando fotos también porque vamos a subir una sección de fotos miren aquí hay otra vista del lago hay otra vista y se mira bonito la verdad se mira bonito vamos a tirar una foto también y ustedes que dicen que dicen que cuentan señores patos está fría el agua está súper súper bonito acá como les digo allá pasa uno y rodea por todo esto das unas tres vueltas y ya te das un descanso y si quieres sigues haciendo ejercicio aquí me encontré otra ardilla y otro pato que está escondido dos patos miren las ardillas andan buscando semillas ay señor ardilla andan buscando semillas ve allá hay otra allá está otra ardilla y aquí van unos patos también mira nada dejó tomar la foto acá está está rico demasiado sol muy fuerte pero se siente que está fresco está haciendo brisa y está bien rico aquí pues son colonias para allá y todo aquí está allá es del lago pero está bonito acá ahorita vamos a ir a hacer una toma ahí ahí vamos a ir a hacer una toma ahorita aquí le vamos a ir a hacer una toma mi gente una toma aquí este lado también está bonito miren lástima que que creo que aquí no se puede venir ni hacer asados ni nada que miren acá está súper bonito para que te vengas un rato a pasar el tiempo aquí haces una te traes un un asadorcito portátil y haces tu pedazo de carne acá antes esa de ahí es la calle principal antes yo pasaba por ahí casi todos los días pasaba por esa calle y me quedaba viendo para este lago nunca pensé que yo iba a venir a vivir aquí a esta zona miren y yo vivo allá en aquellos en aquellos apartamentos de ahí vivo yo ahí vivo y la verdad nunca me imaginé que yo iba a venir para acá y que iba a venir a vivir justamente donde estaba este lago que yo pasaba viéndolo todos los días tiene las fuentes esas para darle oxígeno al agua tiene tres pero hay una que se ha dañado no la han arreglado en la noche tienen luces esas fuentes se mira bonito en la noche se mira muy bonito la noche está tranquilo por acá está tranquilo también estoy viendo algo para allá no se alcanza a ver no sé la cámara ya no le puedo hacer más enfoque pero allá se miran unos bultos en la grama creo que son tortugas voy a ir a ver si las grabo los vamos a ir por acá por este lado aquí los vamos a ir para a ver si enfocamos las tortugas yo creo que no me dicen nada que me vaya por acá me voy a ir por acá acá las vamos a comenzar a enfocar porque no va a ser que se vayan a ir si tortugas son allá están miren se están yendo se están metiendo el agua ahí están las tortugas se fueron no se dejan grabar no se dejaron grabar las tortugas se fueron ahí van dentro del agua allá se fueron pero si estaba bonito grabarlas miren se fueron había bastantes tortugas y todos los patos andan allá adentro andan nadando allá andan todos los patos les dio calor se metieron al agua bueno nos lastimos no pudimos grabar las tortugas de cerca porque se fueron aquí ya voy sobre la carretera principal esta es la calle principal que hay tráfico fluido tráfico fluido pero aquí vamos bueno pues aquí ya vamos entrando ya a lo que es la comunidad de los apartamentos donde yo vivo aquí está ya la la entrada principal para los apartamentos donde yo vivo aquí vamos así como ahorita si traes sed ahí está la gas puedes pasar a la gas a comprarte algo pues aquí vamos ya rumbo a a casita al apartamento donde yo vivo aquí vamos por toda la orilla del lago ven aquí ya es otra vista del lago para allá allá donde viene el carro blanco allá pasamos digo que la gente trae a los perros acá y no limpia ni no recoge los estiércol en cuanto me pare ya en cuantas minas me pare para que vean que si vienen a pescar mira han dejado un señuelo ahí ven yo no sé no sé cómo fue pero aquí se fue un carro la vez pasada aquí se fue un carro para abajo ahí quedó y aquí está donde lo sacaron no sé cómo cómo fue que se iría ahí pero que se fue un carro ahí sí aquí se viene a esconder la gente a pescar aquí tiran la caña una tortuga se fue bueno y hasta aquí vamos a dar esta toma diablo este video se fue de 12 minutos más 5 va a ser como 16 minutos hasta aquí dejamos esta toma entonces y ahí los vemos a rato espero les guste el recorrido que les di y ya saben su apoyo es nada más que le den me gusta y que se se pueden suscribir al canal también de youtube suscribirse al canal de youtube que aparecemos ahí como river explorer blog así aparecemos así que ya saben estamos hasta la próxima y y y Gracias.